Al pensar en ametralladoras, pensamos en máquinas robustas y poderosas, capaces de escupir cientos, si no miles de cartuchos por minuto. Pero ese tipo de armamento también tiene que ser maniobrable para poder proveer fuego de cobertura a las tropas a pie. ¿De qué sirve un arma poderosa si no se puede transportar? Esa misma pregunta se hizo el ejército de Estados Unidos a mediados de los 60, lo que dio lugar al diseño de la M249 Saw, una de las ametralladoras ligeras más exitosas y utilizadas del planeta. En este video de Mundo de Armas conoceremos su historia, sus fortalezas y sus debilidades. Para mediados de los años 60, las principales ametralladoras del ejército de Estados Unidos eran las Browning M2 y M60, siendo la primera un arma exageradamente pesada, que habitualmente iba montada en vehículos. Después de todo, ¿qué soldado sería capaz de cargar 38 kilos a sus hombros? La M60 tenía algo más de movilidad y podía ser transportada por las tropas terrestres para dar cobertura con fuego automático. Aún así, era un aparato engorroso que requería de al menos dos hombres para su correcto uso. Ante la falta de una ametralladora ligera realmente útil, se ordenó que los fusileros de cada escuadrón empleasen sus M16 en modo automático para así proveer fuego de cobertura. Pero eso era tan solo una solución temporal. Hacía falta un nuevo armamento individual, más ligero que la M60, pero con mayor poder de fuego que la M16. En 1969 se solicitaron las propuestas de diseño para la nueva ametralladora del ejército norteamericano. Los modelos debían estar por debajo de los 10 kilogramos, incluyendo 200 cartuchos. También debían ser capaces de disparar municiones de 6 milímetros con un alcance de al menos 730 metros. Muchas armas fueron probadas, pero la FN Minimi demostró ser la más efectiva de todas, y se puso en marcha una versión norteamericana que se amolde a las necesidades planteadas por el proyecto. El resultado fue la M249ZO, la cual se introdujo al cuerpo de marines en 1984. La M249ZO es una ametralladora ligera que dispara a cerrojo abierto y es accionada por los gases propios del disparo. Cuando se dispara una bala, los gases generados son empleados para empujar hacia atrás un pistón. Este eyecta el casquillo de la bala disparada e inserta un nuevo cartucho en la recámara, preparando el siguiente disparo. Curiosamente, no cuenta con sistema de enfriamiento, ya que la simple exposición al aire la enfría luego de disparar. Para prevenir el sobrecalentamiento y bloqueos, el arma posee un cañón de cambio rápido. Es decir que cada unidad cuenta con un cañón de repuesto ante emergencias. Hoy en día es común que los armamentos sean modulares y tengan partes que se cambian fácilmente, pero hace casi 40 años esto resultaba bastante novedoso. Hicimos hincapié en que se trata de una ametralladora ligera, por lo que el peso es algo fundamental. La M249 tiene una masa que ronda los 6.8 kilos descargada y que llega a 10 kilogramos completamente cargada. No es precisamente ligera como una pluma, pero en este tipo de armamentos lo que se espera es un equilibrio entre el poder destructivo y cierta practicidad para que no represente un problema logístico a las tropas. Comparada a otras armas similares, la M249ZO es pesada pero altamente efectiva. Por ejemplo, la RPK, un modelo derivado del AK-47, pesa tan solo 5 kilogramos, apenas la mitad del peso del arma norteamericana. El problema es que tiene una cadencia de fuego bastante inferior y no posee un cañón de cambio rápido, lo cual aumenta la posibilidad de sobrecalentamiento, un problema muy usual en las ametralladoras. Lo verdaderamente ventajoso de la ZO es que tiene una precisión similar a la de un fusil, pero con el poder destructivo de una ametralladora. Su cadencia normal es de 750 proyectiles por minuto, pero esto puede aumentarse hasta los 1.000 por minuto de ser necesario, estando disponible también un modo de fuego semi-automático. Esta bestia es alimentada mediante cintas de 200 cartuchos del calibre 5,56 x 45 OTAN, los cuales pueden almacenarse en un contenedor plástico tipo caja, en contenedores de tela o mediante cargadores de M16 de 30 cartuchos. En cuanto a accesorios, se trata de un producto bastante sencillo. Cada M249 cuenta con un bipo de plegable con patas ajustables que va acoplado delante del guardamanos, aunque también existen trípodes fijos, pero estos no son tan populares entre las tropas. De seguro te preguntarás qué significan las siglas ZO. Esto hace referencia a Squad Automatic Weapon, lo que podemos traducir como armas automáticas de pelotón o de escuadrón. Es decir que la M249 es un arma totalmente automática, pensada especialmente para los escuadrones de infantería. Las armas empleadas en esta función suelen ser rifles de fuego selectivos, normalmente provistos de un cañón más pesado para actuar como ametralladoras ligeras. Los armamentos de la categoría ZO disparan el mismo cartucho que los rifles de asalto que llevan otros miembros de la unidad, para evitar problemas de abastecimiento de munición. Como te comentamos previamente, el arma entró en servicio en 1984 y entonces tuvo una acogida bastante dispareja entre los usuarios. La M249 cumplía bien el papel de ametralladora ligera, pero no era tan efectiva al ser disparada desde el hombro. Algunos soldados la alababan por su gran durabilidad y el gran poder de fuego que les brindaba, aunque no estaba exenta de limitaciones. Entre los principales problemas de la M249 ZO se encontraba la poca durabilidad del adaptador para cartuchos de fogueo, el cual no encajaba del todo bien y era constantemente forzado. Además, el bipode original era muy débil y se rompía fácilmente. La M249 tenía algunos inconvenientes de diseño, ya que era complicado colocarle una correa portafusil y su superficie tenía varias ranuras y aberturas con tendencia a acumular suciedad, debido a que éstas eran muy difíciles de limpiar. En 2012 publicó un reporte titulado Lecciones Aprendidas en Afganistán, realizado por el teniente Charlie Dean y el sargento Sam Newland. El reporte mostró que el 54% de los tiradores equipados con la M249 tenía problemas con el mantenimiento de sus armas y que un 30% se había alarmado por lo rápido que se oxida. Aún así, el 80% de los soldados entrevistados destacaron la precisión y la letalidad de la ametralladora, aún en situaciones de gran complejidad táctica. Ante estas complicaciones, el ejército de Estados Unidos diseñó algunas variantes cuya principal diferencia se encuentra en el largo del cañón y otros detalles de diseño relacionados a la fuerza para la cual están destinadas las ametralladoras. Por ejemplo, la M249E3 es una versión compacta con un cañón más corto y una culata plegable de aluminio. Se trata de un modelo pensado especialmente para las tropas aerotransportadas, de ahí las modificaciones y el nombre. Otra variante destacable es la MK46 Mod 0, la versión más ligera de todas. En este modelo se descartaron el brocal para cargadores y los puntos de anclaje, por lo que la M46 no puede ser montada en vehículos ni usar cargadores. Además, se le añadieron rieles picatini, que permiten agregar miras telescópicas y punteros láser. Luego de varias décadas en servicio y habiendo estado presente en casi todos los conflictos en los que intervino Estados Unidos desde la invasión a Panamá en 1989, la M249ZO transita su última etapa. En 2022, el ejército norteamericano seleccionó como principal candidata al trono de ametralladora ligera a la Sig Sauer XM-250, aunque el traspaso aún no se ha concretado y de seguro tomará muchísimo tiempo. Es probable que la M249ZO no tenga muchos años de servicio restantes en su cargador, al menos en el arsenal de las grandes potencias. Aún así, fue una pieza crucial de la infantería norteamericana por décadas, y su lugar en la historia armamentística está asegurado. Hoy toca hablar de un armamento capaz de disparar entre 4.000 y 6.000 proyectiles por minuto, dependiendo de su tipo y configuración. Una herramienta destructiva que puede gastar casi 200.000 dólares en cartuchos en apenas 60 segundos. Nos referimos a la Minigun, la integrante más pequeña de una familia de ametralladoras Gatling que se encuentra en casi todas las plataformas de defensa del planeta. De seguro ya estás familiarizado con su apariencia y el reconocible sonido que genera, pero ¿qué tanto sabes sobre su funcionamiento? En este nuevo video de Mundo de Armas, conoceremos a fondo su historia, su poder y las tres encarnaciones que partieron del mismo concepto. Vayamos al polígono de tiro para abrir fuego con la mítica M-134 Minigun. Si bien su apariencia es totalmente moderna, la Minigun es descendiente de un concepto bastante antiguo. En 1860, Richard Gatling produjo una máquina que podía ayudar a la siembra de arroz y trigo. Sin embargo, con el inicio de la Guerra Civil estadounidense en 1861, Gatling modificó su invención para que escupiera balas en vez de semillas. Básicamente, se trataba de un arma con seis cañones y una manivela de giro, la cual le permitía disparar unas 200 balas por minuto. Eso le brindaba a un solo hombre el poder de fuego de unos 100 soldados de la época. Con el tiempo, se cambió la acción por manivela por un sistema de motor eléctrico y el armamento pronto llegó a las 3.000 balas por minuto. El único problema era cómo alimentar semejante voracidad de municiones. La tecnología aún no estaba a la altura de ese desafío. El concepto de Gatling fue redescubierto en los 60s, cuando la compañía General Electric comenzó a fabricar la M134 Minigun y el cañón M61 Vulcan. Vietnam se transformó en el primer escenario de acción para la Minigun, y en las selvas del sudeste asiático demostró todo su poder, sobre todo montada en los helicópteros de transporte. Se dice que se utilizaron más de 10.000 Miniguns durante ese conflicto, y desde entonces estuvo presente en todas las regiones donde Estados Unidos impuso su maquinaria bélica. Como te adelantamos, la Minigun es una ametralladora multicañón de calibre 7.62x51 OTAN, que utiliza un sistema de disparo de cañones rotativos accionado por un motor eléctrico. Mide 80 centímetros de largo y cuenta con un cañón de 55.8 centímetros, capaz de disparar a una cadencia de entre 2.000 y 6.000 municiones por minuto. Básicamente, en lo que va de este video, esta ametralladora podría haber hecho añicos a un vehículo de transporte o incluso a un helicóptero. Cada bala sale despedida a la impresionante velocidad de 853 metros por segundo, con un rango de efectividad de aproximadamente 1.000 metros. Dependiendo si se trata de la versión pesada o el modelo ligero, su peso varía entre los 39 y los 19 kilogramos. Gran parte de su letalidad se debe a su cartucho. El 7.62x51 milímetros sigue utilizándose gracias a su poder de parada y su alcance efectivo. Cuando la bala impacta a gran velocidad y se hunde en el tejido, la fragmentación crea una rápida transferencia de energía que produce efectos letales en el cuerpo humano. Recuerda que estamos hablando de una sola bala, y esta bestia es capaz de escupir hasta 100 por segundo. Para hablar en profundidad del daño que puede causar este armamento en una persona, es importante tener en cuenta la distancia. A unos 20 metros, el poder de fuego de la minigun sería suficiente para casi vaporizar a su objetivo. La velocidad y la cadencia de disparo borrarían gran parte del cuerpo de la víctima. A una distancia de 50 metros no sería tanto vaporizar, sino más bien despedazar al enemigo. A más de 100 metros, de seguro muchos proyectiles no venen en blanco, pero gracias a la cadencia de fuego esto no importa. Es imposible que, a razón de 6.000 disparos por minuto, un porcentaje significativo de los mismos no impacte. Las paredes de concreto y los vehículos sin blindaje no son oponente para la minigun. De hecho, este armamento suele utilizarse para destruir vehículos enemigos debido a su extrema eficacia para eliminar a todos los ocupantes. Más aún si el arma está emplazada en un helicóptero y el ángulo de tiro es vertical. Puede que te resulte extraño denominar mini a semejante armamento, pero lo cierto es que la M134 es tan solo la hermana pequeña de una familia mucho más grande. El primer hermano mayor es el M61 Vulcan. El Vulcan es una ametralladora con cañones rotativos tipo Gatling calibre 20 mm. La M61 es accionada neumática o hidráulicamente. Dispara mediante un sistema eléctrico y está refrigerada por aire. Mide 1.82 metros de largo y tiene un peso de entre 92 y 112 kilos dependiendo el modelo. En su versión M61A1, alcanza la brutal cifra de 100 disparos por segundo. Pero, como te imaginarás, semejantes cartuchos a tal velocidad pueden ser extremadamente dañinos para la estructura del armamento. En este aspecto, los múltiples cañones ayudan a extender la vida útil, ya que el desgaste propio de disparar cientos o incluso miles de proyectiles en un minuto se divide en seis, reduciendo tanto la fricción como la temperatura que se genera. Por supuesto, un armamento calibre 20 mm no está pensado para atacar personas directamente, sino para destruir naves u objetivos enemigos más concretos. Es por esto que el M61 Vulcan fue emplazado en todo tipo de plataformas de defensa antiaérea, incluso en aviones de combate como el F-104. Para el F-22 Raptor se diseñó una versión más ligera del Vulcan, la cual es mecánicamente idéntica a la M61A1, pero con cañones más delgados para reducir la masa total a 92 kilogramos. También se eliminaron piezas de metal que no fuesen absolutamente necesarias para el funcionamiento. Aunque parezca imposible, la M61 no es la integrante más robusta de la familia Minigun. Ese honor pertenece al GAU-8 Avenger. Para entender lo gigantesca que es esta arma, pasemos a cifras su poder. Mide 2.85 metros de largo, que llegan a 6 si incluimos el sistema de alimentación. Pesa alrededor de 281 kilogramos. Su calibre es de 30 milímetros. Los números bastan para poner en vergüenza a casi todos los armamentos similares. A diferencia de sus hermanas menores, esta versión cuenta con 7 cañones que alcanzan una cadencia de tiro de 4.200 municiones por minuto. ¿Y para qué sirve semejante bestia? Se trata del arma principal del legendario avión de combate A-10 Warhawk, poseedor de la ametralladora más grande, pesada y poderosa que se haya montado en una aeronave militar. Es capaz de generar daño letal a cualquier tanque en servicio, incluso aquellos con blindajes robustos. Para que tengas dimensión de su efectividad, durante la Guerra del Golfo, los A-10 lograron destruir casi 1.000 tanques, 2.000 vehículos militares y 1.200 unidades de artillería del ejército de Irak. Pero no todo es positivo. Tanta es la capacidad destructiva del GAU-8 que el retroceso generado puede desestabilizar a la nave en la que está emplazada. Por eso debe ser constantemente regulado para tener una cadencia de fuego controlada. Por otra parte, a razón de 100 dólares por munición, disparar un GAU-8 Avenger por minuto tiene un costo de 420 mil dólares. La minigun, en cualquiera de sus variantes, es un arma excepcional que parte de un concepto antiguo, pero letal. Más cañones en movimiento equivalen a más poder de fuego y menos desgaste del material. Estas tres versiones han sido emplazadas en diversas plataformas y aún hoy son la punta de lanza para sistemas de armamento de proximidad, como el Phalanx, que defiende numerosos barcos norteamericanos. El concepto inventado por Richard Gatling tiene varias décadas más de vigencia. Amada y odiada en partes iguales, la ametralladora M60 es una de las armas más emblemáticas de la guerra de Vietnam. Su particular apariencia y su poder destructivo le aseguraron un lugar privilegiado en el imaginario popular. Desde el lado militar, las cosas no son tan sencillas. Su enorme tamaño y su considerable peso, sumados a algunos desperfectos técnicos, generaron problemas entre las tropas norteamericanas. Esto le valió el para nada amable apodo de la cerda, aunque por años fue una pieza fundamental en el arsenal norteamericano. En este nuevo video de Mundo de Armas vamos a escuchar las dos campanas, para conocer en su totalidad a una de las ametralladoras más icónicas de la historia militar. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una nueva era donde la competencia militar se expresaba también en el desarrollo constante de nuevas armas. La contienda mundial también dejó diezmados a los arsenales de las principales potencias, por lo que tuvieron que poner manos a la obra para reconstruir rápidamente su poder bélico. En este contexto es que a principios de la década del 50, comenzó en Estados Unidos el desarrollo de la ametralladora M60. El ejército norteamericano buscaba reemplazar los ya obsoletos e ineficaces fusiles BAR y ametralladoras Browning M1919, los cuales se encontraban en servicio hace décadas y demostraban falencias propias del desgaste generado por el uso. El proceso de diseño de la M60 se enfocó en dar con un modelo más ligero que pudiese emplear el calibre 7.62 milímetros. Para ello, se incluyeron características similares a las de ametralladoras preexistentes, como la alemana MG42, pero con piezas renovadas. El resultado fue un arma poderosa, que entró en servicio en el ejército de Estados Unidos en 1957. La M60 puede usarse para misiones de carácter ofensivo y defensivo. Para el primer fin, destaca por su cadencia de disparo moderada, gran alcance y un calibre mayor que el de los fusiles norteamericanos más utilizados en aquella época, como el M16. En cuanto al uso defensivo, su principal fortaleza es el largo alcance efectivo, el cual puede llegar hasta los 1.100 metros. Esto la convierte en un arma útil para detener o dificultar el avance de las tropas enemigas desde una distancia prudencial. La ametralladora M60 tiene una longitud total de 1.10 metros, de los cuales 56 centímetros corresponden al cañón. Su peso es de 10.5 kilogramos con el trípode integrado, por lo que no se trata de una unidad ligera que pueda transportarse con facilidad por un solo soldado, pero es una complicación menor teniendo en cuenta el brutal poder destructivo que ofrece. 550 disparos por minuto, suficientes para ahuyentar o eliminar cualquier amenaza. Es alimentada mediante una cinta de cartuchos, en particular el 7.62x51 OTAN, también conocida como .308 Winchester, de acuerdo a la nomenclatura norteamericana en sus versiones civiles. Otros detalles interesantes es que cuenta con un cañón intercambiable y un bipo deplegable. Ten en cuenta que este armamento se desarrolló hace casi 80 años, por lo que el concepto de modularidad no era tan predominante en la armería. Contar con esas cualidades significaba un gran avance en materia de practicidad y aplicación táctica. La M60 es tal vez el arma más icónica de la guerra de Vietnam. Sin embargo, fue precisamente en ese conflicto donde salieron a relucir sus múltiples problemas técnicos. Entre ellos, se encontraba la dificultad para cambiar el cañón. Al tener una gran cadencia de disparo y utilizar municiones de tamaño considerable, el cañón tendía a calentarse y sufrir un gran desgaste, por lo que requería mantenimiento constante. Tal era la temperatura que alcanzaba que, para remover la pieza, el soldado debía utilizar guantes de amianto. Entre su peso y estos elementos incómodos, se ganó el apodo de la cerda. Pero que esto no te engañe, las tropas le tenían mucho afecto. Como todo armamento desarrollado hace varias décadas, requirió de constantes actualizaciones para mantenerse en servicio. La M60 cuenta con un aproximado de 10 variantes, entre las cuales se incluye el modelo básico de 1957 del cual se desprenden las demás. También existen las unidades destinadas a montarse en diversos vehículos. La M60E2 es utilizada en blindados como ametralladora coaxial y se dispara mediante un mecanismo eléctrico. Las M60B y C fueron operadas por la Fuerza Aérea, tanto a bordo de helicópteros como de aviones. Una particularidad de la variante C es que era disparada eléctricamente, pero se cargaba de forma hidráulica. Una de las actualizaciones más destacadas es la M60E4, también conocida como MK43 Mod 1, la cual fue mejorada en los años 90. Parte del diseño de una versión ligera diseñada en los años 80, pero con varias mejoras que aumentan su durabilidad. Por último, en el año 2014, la versión M60E6 ganó la competencia para convertirse en la ametralladora oficial del ejército danés, asegurando la perpetuidad del legado de la cerda. Algunas de sus características más significativas son el control de fuego mejorado, un aumento de precisión, mayor conservación de munición y reducción de riesgo de daños colaterales. En resumen, es una versión con mejores medidas de seguridad. Además de la guerra de Vietnam, la M60 ha participado en prácticamente todos los conflictos del mundo desde principios de los años 60. Entre ellos se encuentra la guerra civil de Laos, la invasión a Panamá, la guerra del Golfo, la invasión de Afganistán y la guerra de Irak. En total, son 50 los países que han contado con el servicio de esta ametralladora, principalmente dentro del ejército y en unidades de fuerzas especiales como los Navy SEALs de Estados Unidos. Ante tanto éxito dentro del mercado militar, era cuestión de tiempo para que se crease una versión civil de la M60, pero esto presentaba algunos problemas. Para vender una ametralladora tan poderosa y pesada a civiles, hay que realizar modificaciones que reduzcan el riesgo de accidentes y cumplan con las limitaciones de portación de cada país. En principio, la M60 solo puede ser adquirida en su formato semiautomático con un seguro mejorado para evitar disparos no deseados. En el año 2006, una M60 tenía un costo de 6 mil dólares, pero su valor ha aumentado exponencialmente desde entonces. Hoy en día, comprar una de esas pequeñas bestias puede costar entre 13 mil y 15 mil dólares. Los modelos más modernos, como el M60 E6, tienen un precio de más de 60 mil dólares. Pese a sus falencias, la ametralladora M60 fue muy valorada por los soldados del Tío Sam, que se encontraban luchando en el sudeste asiático, así como en las subsecuentes guerras donde participó la potencia norteamericana. De hecho, en la ciudad de Washington hay un monumento dedicado a los veteranos de la guerra de Vietnam. La escena se compone de tres soldados de bronce, uno de ellos armado con una ametralladora M60, dejando inmortalizada para siempre a una de las armas más icónicas de Estados Unidos. Dentro del ámbito militar, si bien sigue vigente en varios países, el ejército de los Estados Unidos fue dejándola de lado durante los años 80. Los avances tecnológicos y técnicos la volvieron cada vez menos efectiva, aunque continuó operando y destruyendo carros enemigos durante mucho tiempo más. Su reemplazo fue la FN Minimi de origen belga, la cual fue designada como M249ZO, pero esto no borra las décadas de destacado servicio brindado por la M60. Así llegamos al final de este video. Si quieres que analicemos otro armamento, déjanos tu sugerencia en la caja de comentarios. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos en la próxima entrega de Mundo de Armas.